Que va a pegar a esta pelota el Aite Juanón, que subirá al cielo, caerá sobre el punto penal, aparece Norman Rodríguez. Estará atento también el jugador Lautaro Centurión, Norman Rodríguez, que ya convirtió en la fecha pasada, lo intentará hacer en esta jornada, se defiende el equipo, usó la tensión, va el equipo de Gaucho, digo, la miseta es igual a la alternativa de Sudamérica, me confunde. Va a unir el centro por parte de Rampo, la bola que va sobre el segundo paro, ¡Gabriel! ¡Gol! ¡Gol! Rampo a Junior Centurión terminó apareciendo por el segundo paro finalmente, para conectar el balón contra el paro izquierdo del arquero Lucero Álvarez, se durmió toda la defensa del equipo de La Teja, y el equipo de Rampo a Junior encontró de la mano del jugador que ingresó hace instantes, para mandarla a guardar y poner el primer tanto a los 29 minutos, prácticamente servido el centro, con un buzón de cartas, ¿puedo que llegan novedades? Bueno, la novedad de la trajo Centurión para mandarla a guardar, está ganando el equipo pica piedra, Rampo a Junior, uno a los 30, progreso cero, ¡Centurión el gol! Tremendo lo de Centurión, entró para defender en un momento donde el partido estaba complicado, y el destino tenía dicho que iba a entrar para mandar la primer pelota al fondo de la red, de un buen centro, que cae sobre el segundo palo, se desprende muy bien de la marca al número 3, termina conectando de pierna derecha, poniéndose balón contra el vertical izquierdo, donde a Lucero Álvarez lo exige a tirarse, pero se queda sin nada, y Centurión, que tenía destinado a entrar para mandar la pelota al fondo de la red, dice que Rampo le gana a uno a cero de local a progreso. Sport 8.90 más, mucho más. Esto va el córner de progreso, pelota que subirá al cielo y caerá sobre el punto penal, el centro al área, peinaron, ¡Barito! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de progreso! Apareció Barito García para empujarla sobre el segundo palo, con una larga brillo con su platirado presión para empujarla y mandarla contra el red y rápidamente en los 32 minutos, Progreso se pone al día en el partido, encuentra el empate, festeja Progreso, festeja aquí en el Olímpico, Progreso está empatando con Rampo le gana a uno en el minuto 32. Bueno, otra vez ahora en una pelota quieta, un buen centro al primer palo, el que peina Colmán, y en el segundo palo el que entra es Mario García, con el arco totalmente libre, se termina acomodando el cuerpo para empujar la pelota, la manda al fondo de la red, y en muy pocos minutos logra empatar Progreso, que no merecía el perdiendo por cómo estaba jugando, Progreso lo igual a uno a uno frente al equipo pica piedra. Sport 8.90 más. ¡Mucho más!